En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 20 de octubre de 2024. La liturgia está tomada del profeta Isaías, capítulo 53, versos 10 al 11. El Salmo 33. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La segunda lectura está tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y el Santo Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Severo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedir. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber, o bautizarse con el bautismo con que yo voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír esto, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús llamando a los pléndicos, sepan, que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser el grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, mi querido hermano. Elementos que nos deben motivar a nosotros en la vida. A todos nos gusta estar por encima de los demás. Imposible. El que diga que no, ese no ha nacido. Y nos gusta que nos alaben, que nos reconozcan como los que estamos en la cima. Somos felices con eso. Y eso fue lo que quisieron estos muchachos, los hijos de ese video. Estos dos muchachos, Santiago y Juan, hijos de ese video, querían figurar. Pero no solamente ellos quisieron figurar. Los otros diez también querían hacerlo, pero fueron más recatados. Fueron un poquito más discretos. Pero al menos estos muchachos fueron aguerridos. Hay que reconocerles a ellos esa sinceridad y ese atrevimiento de poder enfrentar a Jesús y decirle, queremos que nos hagas esto. Porque hay personas que mandan a los otros. No podemos estar en la espera de que manden y que... No. Yo debo enfrentar. Por ejemplo, suelo tener a veces un poquito de... de discusión con una de las personas que me apoya en la liturgia porque le digo, haga usted eso. No, eso lo tiene que hacer usted porque usted desde eso me echa cantaleta, me echa un sermón de siete palabras y creo que hasta de más de siete palabras. Hombre, hay que perder el miedo. No tenemos por qué tenerle miedo a alguien y más a un compañero, una persona de la misma condición mía. ¿Por qué motivo? Debemos ser frenteros y Jesús fue frentero. Y estos muchachos, Santiago y Juan, los hijos del Cebedeo también. Yo los admiro por eso. Pero mira que ellos no se quedaron contentos de que Jesús les dijo que... Él no sabía para quién era ese puesto, que eso no lo podía él conceder porque no sabía para quién lo tenía diseñado ya su padre. Y como no se quedaron contentos, fueron y le pusieron la queja allá a la mamá y esa mamá de Alcahueta fue allá con Jesús, se fue con los dos muchachos en la mano como si fueran muchachos, chiquitos. Y le pidieron lo mismo a Jesús y Jesús les dijo lo mismo. Pero mire que ella se aceptó. Quiero hablar contigo. ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué quieres que haga por ti? Deja que estos dos hijos míos se sienten en uno a tu derecha y el otro a su izquierda. Ay, 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 ay. Y Jesús le dice, no, me corresponde a mí concederlo. No sé, mi padre, a quién se lo tendrá ya predestinado. Hermanos. Y así supiera él, no tenía por qué de algo a conocer. Yo particularmente, frente a eso que no sabía quién le era para ese lugar a la izquierda y a la derecha, yo digo que Pedro y María. O María y Pedro. María por ser la madre de él y Pedro por ser el líder de la iglesia. Digo yo, es mi concepto personal, mas no es el bíblico. Eso es lo que yo pienso, lo que yo considero. Para que después no vayan a decir, es que el padre dijo tal cosa. No, yo lo digo porque fueron como las personas más cercanas a él. Y por ende, pues tenían que estar ahí a su lado. Entonces, ¿será que tú eres capaz también de beber el cáliz? Que Jesús va a recibir, va a beber, y de recibir el bautismo con que él va a ser bautizado. El cáliz es el derramamiento de la sangre. En la crucifixión. ¿Lo vives? ¿Lo vivirás? Y el bautismo. El bautismo son los ultrajes, los azotes, los maltratos que llevaron. Y que muchas veces también entre nosotros hay muchos hermanos que viven de esa manera. Viven de esa manera y que es Dios el que está ahí también con ellos. ¿De qué buscamos nosotros hoy? ¿Qué queremos alcanzar? Ahora bien, que tengamos presente que no tenemos por qué indignarnos por algo, como se indignaron los discípulos, los demás los otros días, cuando escucharon a Santiago y Juan pedir eso que ellos estaban pidiendo. No. No debemos indignarnos por eso. Debemos tomar ejemplo de ellos que fueron arriesgados para pedirle a Dios, a Jesucristo, lo que ellos querían, lo que ellos deseaban. Y muchas veces nosotros nos quedamos mañatados porque no lo pedimos. Porque no pedimos las cosas. Porque no las hacemos tal cual es. Que los grandes no nos opriman. Que no nos dejemos oprimir por nadie. Que nosotros, mi querido hermano, sepamos decirle al Señor hoy y mañana y siempre que estamos para servirle. y que la grandeza que nosotros debemos tener en el reino de los cielos es saber servir a quien el Señor nos presente. Mantengamos firme la confesión de fe. A menudo el ser humano quiere sentirse importante y ser famoso. Jesús no rechaza que aspiremos al liderazgo, sino que lo pretendamos hacer desde el egoísmo. No podemos ser grandiosos con el pretexto de que el buen fin justifica los medios y los medios malos. Por importante, por imponer lo que consideramos correcto, no podemos maltratar ni humillar al otro. Debemos ser discípulos de Cristo con intención recta. El Salmo recuerda que el Señor ama la justicia y el derecho. Que sus mandamientos dan libertad y guían las decisiones. El siervo sufriente que el profeta Isaías describe es Jesús que está trabajando para salvar las almas. Jesús enseñó a sus apóstoles que la autoridad está en el servicio y no en ser servido, en no en ser servido, sino en saber servir. Pero entre nosotros todavía hay discusiones que reflejan inmadurez en la fe. Querer ser los hijos predilectos y preferidos, los trabajadores más elogiados que nadie nos lleve, la contraria porque una crítica o una sugerencia no es más que un subalterno en nuestros planos. Jesús nos anima a aspirar a cosas mejores, como diría San Pablo, a buscar ser los primeros en el servicio, porque allí están los frutos eternos. En el hogar se debe cuidar la dignidad de la pareja y el bienestar para todos. No imponer gustos, nuestra tarea con la ayuda del Espíritu Santo es ser respetuosos, no ofender a Dios ni al propio. El poder tiene desde Cristo varios rasgos, como la autoridad viene de Dios. Se ejerce como servicio con el buen ejemplo. Debe basarse en el buen común, en el bien común, con compromiso, sin indiferencia, se hace para servicio del reino. Como pueblo de Dios exige coherencia entre vida pública y privada. Tiene derechos y deberes. Hay una doctrina social eclesial que ayuda al prójimo. Exige sabiduría y trabajo digno. Va unido a la fe. Como preferidos a los pobres, a los marginados por el mundo. Se entregará cuentas al Señor en día del juicio final. Dios Padre de bondad y misericordia derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos y te pido Padre que a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida bendícelo y santificalo y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Feliz día para todos un abrazo grande bendiciones.